Hola, bienvenidos a Cocinando y Olé. La receta de hoy, pan rápido sin levadura. Ingredientes. 225 gramos de harina de trigo integral, 225 gramos de harina de trigo normal, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de sal, 350 mililitros de leche y el jugo de medio limón. Vamos a comenzar exprimiendo el jugo del medio limón y mezclándolo con la leche. Si lo haces como yo, ten cuidado de que no caiga ninguna pepita. Con este primer paso hemos conseguido hacer una buttermilk o leche aérea casera, necesaria para la elaboración de este pan sin levadura, ya que será la encargada junto al bicarbonato de realizar la labor de fermentación. Dejaremos reposar unos 15 minutos hasta que la leche se corte. Mientras preparamos la masa, encenderemos el horno a 220 grados centígrados. En un bol pondremos las dos harinas, el bicarbonato, la sal y el azúcar y revolveremos un poco. A continuación verteremos nuestra buttermilk. Echaremos primero como aproximadamente la mitad y empezaremos a mezclar. Conforme vayamos notando que la masa nos va pidiendo más líquido, iremos vertiendo la leche agria y seguiremos mezclando. Puede ser que la utilicemos toda o no, dependerá de la marca de la harina utilizada. Es mejor ir poco a poco y así vamos controlando. Como veis, la masa es muy pegajosa. Continuaremos mezclando en el bol hasta que podamos cogerla con la mano. En un par de minutos ya podremos volcarla sobre nuestra mesa de trabajo, que habremos espolvoreado con un poquito de harina. Amasaremos lo justo para darle una forma redondeada. Sobre la bandeja del horno pondremos papel vegetal y colocaremos nuestra masa. Le haremos una cruz con una cuchilla o un cuchillo bien afilado y espolvorearemos con un poquito de harina. Como este pan no necesita levado, va directo al horno y en media hora estará listo. Y ya lo tenemos, un pan sin levadura súper rápido de hacer. Este pan es el llamado pan de soda irlandés, que se empezó a elaborar durante la segunda mitad del siglo XIX. Es un pan muy fácil de hacer, prácticamente no necesita amasado. Al no llevar levadura no requiere tiempos de espera y es muy rápido de hacer. Hacer pan casero siempre me produce mucha satisfacción. Si aún no lo habéis hecho, comenzad por este. El éxito lo tenéis asegurado. Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta.